Música Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo la reseña de la FZ25 de Yamaha Y me complace anunciarles que el día de hoy tengo un invitado muy especial Quien está aquí para compartirnos cual ha sido su experiencia de uso Hola, mi nombre es Raúl Pérez, más conocido como el Doctor House Tengo dos años con mi moto y tiene 9000 kilómetros Así es que si quieren conocer datos como la experiencia de uso, el rendimiento, el comportamiento Y sobre todo la comparación con la Gixxer 250 Pónganse cómodos y a let's go Música La Yamaha FZ25 es una moto como pueden ver con un estilo naked Para un uso urbano, para un uso en ciudad, para ese biker que quiere una motocicleta Para uso diario, para uso cotidiano Podemos ver que tenemos una posición de manejo completamente relajada Muy fácil de manipular, muy fácil de filtrar por supuesto en el tráfico Y la comodidad en esta moto es una de las cosas que más me han gustado Me compré la FZ25 de la Yamaha Porque el propósito es para tenerla de diario o viajes cortos Al trabajo, al gimnasio, al restaurante Y un motor 250 me da la mejor prestación El diseño de la moto a mi me ha gustado muchísimo Yo creo que Yamaha es una de las mejores cosas que sabe hacer Diseñar modelos bonitos Ya que veremos que en realidad la moto es la misma 250 que le hemos visto a Yamaha Durante los últimos años Pero disfrazada de una moto mucho más bonita Pero en esta moto creo que se han pasado con el diseño La verdad me ha gustado muchísimo Desde el tanque, las salpicaderas Y la verdad es que a la hora de manejarla y al llevar a alguien Es una comodidad bastante buena Te sientes muy seguro Tiene buenas agarraderas, buena posición La verdad es que el manejo en esta moto es una chulada El diseño del FZ25 me gusta Podría verse entre agresivo y naked Me gusta por su versatilidad La posición, la posición del menubrio Es un buen manejo Tenemos una moto de 2 metros de largo Y una altura al asiento de 79.5 centímetros Siendo una de las más altas en el segmento de motos de ciudad O motos urbanas Ya que la mayoría ronda entre los 75 y 78 La verdad es que esta moto resulta ser algo altita Pero esto se compensa bastante bien Porque a la hora de ir manejando Nos da una vista más periférica La verdad es que la posición de manejo Respecto a la altura de la moto Es muy agradable Ya que vamos altos Vamos con el manillar bien sujetos Y nos permite ver sobre los demás vehículos Solamente mencionaría que si mides Menos de 1.70 Por ahí más o menos Yo creo que empezarías a tener problemas En cuanto a la altura de la moto Y su peso Ya que al ser un estilo naked Pues tenemos un centro de gravedad algo elevado Yo mido 1.72 Peso 60 kilos La moto se me hace hasta cierto punto ligera Que es para el propósito Para traerla en la calle En viajes cortos Muy bien Esta moto pesa 146 kilogramos Es decir 10 kilos Menos que la Gixxer 250 Que podrá no parecer mucho Pero a la hora de querer una motocicleta Para la ciudad La verdad es que la agilidad Respecto a la posición de manejo El manubrio La ligerez de la moto Se agradece bastante Que tenga buena potencia Y que sea una moto ligera La verdad es que Creo que en cuanto al diseño En general de la moto Han hecho las cosas bastante bien La posición de la moto es cómoda Porque tienes una posición Del tronco del cuerpo muy a gusto La altura del manubrio también Entonces tienes buena comodidad Dentro de lo que cabe Para viaje largo Tal vez el asiento si está Un tanto durito Pero bueno Eso se puede arreglar Finalmente Yo he visto que cualquier moto Te la puedes llevar a un viaje largo Sin problema Entonces también lo puedes hacer Y bueno Vámonos rápido Vamos a ponernos un poquito más técnicos Vamos a hablar del motor De esta moto Y vamos a ir haciendo algunas comparaciones Y resaltando lo más importante Tenemos un motor monocilíndrico De 249 centímetros cúbicos Alimentado por un sistema De inyección electrónica Lo cual ya saben Que nos da Una mejor sensación De aceleración Y un mayor ahorro Del combustible Tenemos un enfriamiento Por aceite Es decir El mismo aceite Que tiene el motor Es enfriado por medio De un radiador Lo cual ya considero Bastante bueno Debido a que es una moto Que ya tiene Un poquito más De potencia Siendo esta de 20.65 caballos De fuerza Y tenemos una caja De cambios De 5 velocidades Aquí me voy a detener Un poquito Porque hay bastante Que decir Pero me voy a limitar A resaltar Dos cosas En primera La potencia De 20 caballos De fuerza No es que se me haga mala Pero la verdad Es que teniendo En frente a la competidora Directa Que sería La Gixxer 250 Con casi 26 caballos Si notamos una diferencia Bastante grande Pero Debo decir que La respuesta De aceleración En cuanto a la potencia Por lo menos en esta FZ25 Es bastante satisfactoria Ya que al acelerar Sientes inmediatamente Como te da ese empujón Y sales de volada Es algo que sentí Desde que la probé Hace dos años Que se lanzó esta moto Y mis camaradas De Motor Racing Me invitaron a probarla En cuanto a la potencia De esta moto Tiene un buen torque Un buen arranque Incluso en subidas Porque ya la he probado Incluso por Tepoztlán Subidas muy prolongadas Este No se raja Está bien En ciudad En carretera Solo Y con copiloto De mi mismo peso Un poco mayor No se siente mucho La diferencia O sea la moto Sigue bien Pero la caja de cambios Hay que decirlo Y no es por el hecho De que no tenga Una sexta velocidad Pero se agradecería Ya que en esta moto Las velocidades Son demasiado cortas Yo no sé si es por La aceleración Tan agresiva que tiene Que tú le jalas Y luego Luego suben las revoluciones Inmediatamente te pide La siguiente Y vas Una Dos Tres Cuatro Y cuando ves Ya vas en quinta velocidad Y ni siquiera vas tan rápido Pero las velocidades Como que se las acaba De volada Pam 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 Acelera rápido Pero si se nota Esa ausencia De una sexta velocidad Sobre todo Cuando vamos A altas revoluciones Que queremos Sacar una sexta velocidad Para seguir avanzando Porque la verdad Son bastante cortas La velocidad máxima Que he corrido yo En la moto Mi tope 130 kilómetros por hora Obviamente pues ya Su límite Destripándola Pero todavía bien Ahora este tema De la aceleración Tan agresiva Que tiene esta moto Y ese despegue Podrá sonar algo Bastante bueno Pero debería ser asistido Por un componente Muy importante Que en este caso Serían las llantas Ya no voy a decir Que son de mala calidad O que hay que cambiarlas O que bla 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 Pero en esta motocicleta Si se nota El poco agarre que tiene Y personalmente A la hora de probar Esta moto en la ciudad Cuando salía De ciertas vueltas O curvas Empezaba a meter El acelerador Para seguir La recta que venía Por supuesto La moto tiene un problema Y es que tiene más torque Que tracción A que me refiero con esto Cuando tu aceleras Y la llanta empieza a girar Se tiene que agarrar Pues de una superficie Que en este caso Pues es el suelo Y tiene tanta potencia Que de repente Da más vueltas Que lo que puede agarrarse Realmente del piso Y eso puede hacer Que la llanta de repente Como que se te patine Me pasó en varias ocasiones A la hora de terminar una curva Meto el acelerador Y sentía como la moto De repente Como que se iba de lado Que al final de cuentas Se volvía a agarrar Porque no la manejé En lluvia Ni en tierra Pero si se siente Esa fuerza Que debería de estar asistida Por el buen agarre De las llantas Siendo este uno de los casos Más incongruentes Por parte de Yamaha En esta moto Las llantas de agencia Suelen ser Si la verdad No muy muy buena Incluso en seco Pues de repente Tiene algún cierto Tipo de derrape Y en mojado Peor Entonces en mojado Si es un cuidado Demasiado extremo Porque es muy derrapante Este tipo de llanta Y si es recomendable Pues si se puede Aunque no la hayas gastado Pues cambiarlas Y ya que andamos en eso Permítanme hablarles Sobre la suspensión Y el frenado De esta moto En cuanto a suspensión Debo decir que la moto Se comporta bastante bien En las calles Siento que es algo rígida Eso le da muchísima estabilidad A la hora de tomar curvas Y demás Pero no la recomendaría Si vas a ocuparla Un poco en la tierra O si vives donde hay Empedrados y demás Porque si se llega a sentir Bastante rígida Digo el monoshock trasero Es ajustable Y lo puedes ir ahí Más o menos manipulando Pero sin duda Creo que los niveles Que tiene son más bien Para uso en calle Nadie está diciendo Lo contrario Pero cabe mencionarlo Y en cuanto a la frenada Debo decir que tenemos Freno de disco Delantero y trasero Y este resulta ser Bastante agradable Bastante suavecito Progresivo Nada de que frena Si se amarra la llanta Ni mucho menos La verdad es que no En cuanto al frenado Y la suspensión Se complementan perfectamente Para darnos una frenada Suavecita Y un manejo muy agradable Pero cabe mencionar Que por supuesto No contamos con Sistema ABS En el frenado ¿Qué está pasando Yamaha? La verdad es que no sé Mejor le fuiste a poner El ABS En la parte delantera A la FZ 3.0 Que es un motor 150 ¿Por qué toman estas decisiones Los japoneses? La verdad es que no lo sé No me lo explico Podrían dominar el mercado Y hacerlo todo muy bien Pero se siguen quedando cortos En estas cosas No diría que la moto Lo necesito obligatoriamente Y que por favor Métanle un ABS Pero si Suzuki Lo está haciendo Enfrente de ti ¿Por qué no le pones ABS? La verdad es que Están durmiendo bastante Tiene una muy buena frenada Es justo lo que se necesita Para la potencia que te brinda Obviamente pues El mojado El manejo Es completamente distinto Como en cualquier moto Pero en general Tiene muy buen agarre En cuanto a la frenada Pero bueno Enseguida seguimos Con las comparaciones Ahora vamos a conocer El tablero De esta moto Tenemos toda la información Desde la velocidad A la que vamos manejando Tenemos el tacómetro Y tenemos los indicadores De luces altas Bajas Y direccionales Un detalle es que En la pantalla Si bien nos encontramos Con la hora El kilometraje total Contadores de kilómetros Independientes Y también tenemos Un promedio de consumo En la moto O sea es una información Bastante amplia Lo que no me ha gustado Es que solamente Puedes seleccionar Una de estas cosas Para verla En un espacio De la pantalla Menciono esto Porque hay muchas motos En las que puedes ver Primero El kilometraje total El kilometraje independiente Y la hora También Y tienes toda la información Ahí Creo que en este caso Para hacerlo más sencillo Solamente han dejado Un espacio Para ese tipo De información Lo cual no considero Tan agradable Sobre todo Siendo una moto De ciudad Digo son detallitos Ya son manías Personales Pero hay que mencionarlo Siguiendo con los mandos Del lado derecho Solamente tenemos El cortacorriente Y la marcha Notamos por supuesto La ausencia De el interruptor Para apagar Completamente las luces Y del lado izquierdo Tenemos lo de siempre Alternar luces bajas Altas Tenemos las direccionales Y el claxon En este sentido Nada fuera de lo normal La iluminación de esta moto Es un híbrido Entre luces LED En el faro principal Y en el stop trasero Mientras que las direccionales Siguen siendo de halógeno convencional Que para el diseño de la moto Y el uso Realmente No le veo ningún problema Que sean de halógeno Permiten que sea más fácil Cambiar un bombillo Que comprar toda la direccional En caso de que tengas Alguna caída Y demás En cuanto a la iluminación De la moto Desde afuera Se ve muy bonita Se le ve un muy buen faro Pero ya en el uso En la noche Si le hace falta Un poco de iluminación Tanto que Me ha costado trabajo Estar a la expectativa Porque su iluminación No lo da Como debería ser Tenemos un tanque De gasolina De 14 litros Bastante bueno Para el uso en ciudad La verdad es que No hay ningún problema Como comentario Tiene dos más Que la Gixxer 250 Que en su caso Es de 12 litros Pero bueno Una comparación Bastante absurda Ya que por 2 litros No me decantaría Por una opción U otra Pero que sea de 14 La verdad es que Es bastante bueno El rendimiento Que me da esta moto Es alrededor De entre 20 Y 25 kilómetros Por litro Que yo lo considero Dentro de los niveles O sea bien Para traerla de calle A gusto En la parte trasera Como ven El asiento Es de doble plaza Podemos retirar El asiento Del pasajero Con la llave Para acceder A nuestro kit De herramientas Básico Algo bastante normal Yo creo que todas las motos Deberían de traer su herramienta Pero algunas marcas Lo han dejado de hacer Y considero oportuno Mencionarlo Para las marcas Que lo siguen haciendo Y ahora vamos a encender La moto Para que ustedes Escuchen Que tal suena El sonido Que da esta moto Pues yo lo comparo Acorde normal Como cualquier moto 250 O sea no está Ni muy ruidoso Ni muy silencioso O sea tiene un sonido Acorde al motor Que es Y ahora si Viene lo bueno Con cuanto me hago De esta motocicleta Esta moto tiene Un precio A fecha de publicación De este video De 74,900 75,000 pesos Para rápido Yo no se porque Siguen haciendo eso 75,000 pesos Y ya Estamos hablando De 1,500 pesos De diferencia Respecto a su competidora En Suzuki La Gixxer 250 Cuesta La Gixxer 250 Cuesta 76,500 pesos Es decir Está ahí Muy peleado Y ahora vamos a hacer Una comparación Express Gixxer 250 Por un lado Y FZ25 Por otro lado Vemos que hay una diferencia En cuanto a la potencia De 5 caballos Los cuales Me gustaría Indagar un poquito más Cuando traigamos La reseña De la moto Suzuki Por supuesto Pero yo creo Que en cuanto a potencia La FZ no se queda Para nada Atrás Tiene buen despegue El único problema Es que pierde tracción De repente Y si se extraña Una sexta velocidad Eso si Hay que decirlo Clarísimo Otra cosa Que hay que resaltar Por supuesto Es el peso Entre una moto Y otra Yo recomendaría Que probaran Ambas motos Es algo que me falta A mi Probar la Gixxer 250 Para saber Si esa diferencia De 10 kilogramos Nos haría Decantarnos Por una opción U otra La verdad Es que yo creo Que la Gixxer Sea más pesada Al ser un uso Tal vez más pensado Para carretera Podría ser beneficioso A la hora de usarlo En viajes largos Por ejemplo Tendríamos una moto Mucho más estable Pero será Cuando veamos Esa moto Lo que si hay que decir O repetir Más bien Porque ya lo mencioné Es la ausencia De los frenos ABS Pero bueno Espero que Yamaha Se ponga las pilas Porque por el mismo precio La verdad es que Se están quedando Algo atrás En la actualidad Comparándola con otras marcas Como por ejemplo La Gixxer de la Suzuki Pues es una mejor moto En cuanto a tablero Frenos Galleta Y una velocidad más Entonces En la actualidad Me hubiera inclinado Por esa En vez de esta Pero en ese entonces No la estaba Pero estoy a gusto Con la moto Ahora Yo me compraría Esta moto O no La verdad es que Para la gente Que ya tuvo una moto De baja cilindrada Y quiere otra Para moverse en la ciudad Con más agilidad O con más potencia Si se la recomendaría Directamente El manejo Es increíblemente bueno Fuera de la comparación La verdad es que Por si sola La moto Vale la pena Por el precio Yo creo que ya no tanto Tenemos ya más opciones En el mercado Con precios más económicos O con mejores prestaciones Pero ninguna Con la calidad Que ofrece Yamaha Y bueno No solo Yamaha Las motos japonesas Mis pocas motos Que he tenido Han sido todas Yamaha Me gusta la calidad De la marca Y me gusta el servicio Postventa Que da la marca Que es excelente Comparándolo Con otras marcas Que también influye De alguna manera En la ubicación En donde uno vive Porque no es lo mismo Estar en otro lugar En otra ciudad Entonces por ende Me gusta la marca No he tenido ningún problema De falla con la moto En lo más mínimo O sea Porque siempre he estado Al pie Dándole sus servicios Entonces No he tenido ningún problema De ningún índole Definitivamente una 250 Que me ha dejado Un muy buen sabor de boca Un manejo increíble Buena potencia La moto está increíblemente bonita Por lo menos En la parte más subjetiva De todas A mí me ha gustado mucho Las fotos que tomé El video La verdad es que me gusta Como se ve Me gustaría que me vieran Manejando una Yamaha La verdad es que en ese sentido Es una moto muy bonita Lo que más me gusta De la moto Es el diseño exterior Me gusta que tiene Buen frenado Me gusta que Hasta cierto punto Por la cilindrada Pues es económica Y como siempre digo Una de las partes Más importantes Es el servicio Pues venta Y Yamaha No tiene nada De que carecer Excepto en los estados En los que no se encuentra Por supuesto Pero en los que si está Yo creo que tienen Bastante buena reputación En cuanto a la atención De servicio En cuanto a las refacciones Por ejemplo Que siempre están surtidos Por lo menos aquí en Guarnabaca Tenemos dos agencias Y en las dos están Bastante bien Y tienen buenos talleres El primer servicio Fue a los mil kilómetros O al primer mes Lo que sucediera primero Yo la llevé por el tiempo Me costó solamente Doscientos cincuenta pesos Y los demás servicios Son a los tres mil kilómetros Posteriores Consecuentes La verdad es que Para la persona Que está pensando En tener una moto Ya dos cincuenta Que ya está aburrido De su ciento veinticinco Ciento cincuenta Yo creo que está bien Para empezar Yo personalmente No la recomendaría tanto Dado que hay ciertos conceptos Que ya tenemos que tener Más practicados Como el control de la aceleración El control del clutch El frenado progresivo Y demás En esta moto Tenemos de repente Algunos comportamientos Que para la banda más novata Podrían llegar a ser peligrosos Dado que no contamos Con buen agarre Y tampoco tenemos ABS Por esa simple situación Yo no se la recomendaría De primera mano A un principiante Pero si lo puedes hacer De forma progresiva Y te puedes ir acomodando No habría ningún problema El mejor uso Para esta moto Como la he usado yo Es prácticamente Para diario O sea Para irte al gimnasio Al cine A visitar a los amigos Al barcito Al trabajo A la escuela Es prácticamente para eso Mi nombre es Raúl Pérez El Doctor House Alex te agradezco muchísimo La invitación Que me haces A tu canal Para presentar la moto Espero que les sirva A tu audiencia Para ser comparativos Y tengan la mejor elección Y bueno amigos Eso ha sido todo Por esta ocasión Espero que les haya gustado Y que les haya servido Si tienen dudas Sobre esta moto Déjenmelas aquí abajo Y entre su servidor Y la comunidad Que ya tiene esta moto Estaremos resolviendo Todas las que aparezcan por ahí Y por supuesto Para la gente Que ya tiene esta moto Cuénteme Cuál ha sido su experiencia Con la FZ25 Sin más que agregar amigos Me despido Yo soy Alex Y como siempre Nos vemos Por estos rumbos En un próximo video Bye